En la última visita, realizada por la Intendente de Aysén, Pilar Cuevas, a la provincia Capitán Prat, se constató un importante estado de avance en la Cuesta Las Heces, iniciativa financiada por el Gobierno Regional con una inversión que asciende a los 2.133 millones de pesos. La primera autoridad regional señaló que esta importante obra en la carretera Austral Sur permitirá la construcción de una variante en el sector Cuesta de Las Heces, permitiendo mejorar la seguridad del transporte desde y hacia el sur de nuestra región con un tránsito expedito los 365 días del año. Hemos podido pasar por lo que se está haciendo en la Cuesta de Las Heces, que fue primero un compromiso con los camioneros de Cochrane y los transportistas que asumimos en el verano y los trabajos se están realizando, pero este es el primer paso para una futura pavimentación. ¿Por qué? Porque se requería hacer el ensanchamiento, el asentamiento del camino, las obras básicas y la eliminación de curvas. Es un proyecto que sobrepasa los 2.200 millones de pesos, estamos trabajando a full, hoy día se puede ver, se puede apreciar, para los camioneros va a ser de alta utilidad y esperamos que este invierno, con las escarchas o con la nieve, los camiones que antiguamente no daban el eje de la curva para poder doblar como corresponde, hoy día tenemos un camino recto, se han eliminado varias curvas y va a permitir que la conectividad hacia el sur de la región mejore considerablemente. Estas obras vienen a complementar la millonaria inversión que hace el gobierno del presidente Sebastián Piñera en materia de conectividad, donde ya se han concretado 19 kilómetros de pavimentación, inaugurados durante el año 2012 en el tramo La Zaranda, Bifurcación, Acceso, Puerto Cisnes. Las obras básicas desde la Junta al límite regional norte por 35 kilómetros y medio y el inicio de las faenas para pavimentar 30 kilómetros entre Puyuhuapi y la Junta. El proyecto Cuesta la Cese en la Ruta 7 Sur, ejecutado por la constructora Adier Ahumada Arias, estima finalizar las obras de esta importante variante en el mes de octubre del año 2013.